Música 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 Es un momento que me canta Para decirme a ver Que bien no sabe que quiere Que tipo de ventura Que tipo de ventura Porque la gente no tiene que pasar La gente no tiene que pasar Porque no salió lo que se sabe Es un gran rico que me da en tu corazón Es un barrio que me da en tu carajo Puedo darme bien que no No me da en tu corazón No me da en tu corazón No me da en tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!